Bajo la lluvia se dio inicio a la final del Señor Máster, en la previa el equipo de la alcaldía fue superior al Deportivo Amistad 3 goles a 0, definieron esta serie que enmarcó la superioridad del conjunto blanco sobre el azul, este primer encuentro que abría también el telón para la gran final, también estuvo enmarcado por la falta de claridad que hubiese regalado mayores emociones a los presentes. Quedamos en el tercer puesto, en las semifinales tuvimos un partido muy aguerrido, muy bueno, igual salimos contentos porque la idea es hacer competencia, una sana diversión. En el segundo encuentro el equipo de aguacates mostró supremacía ante su rival y dejó la segunda goleada de la fecha, 4 goles por 1, dejando a los jugadores del equipo transportador algo decepcionados. En los primeros 45 del partido había peticiones de llevar el juego al empate, sin embargo no fue sino hasta el final del encuentro que Sotraur anotó el descuento. La cancha siempre estaba muy lisa, pero era para los dos equipos también, entonces le metimos ganas todos y no se nos dio a nosotros, que fueron justo ganadores, me parece que un equipo muy bueno, un equipo muy competitivo en todas las líneas y creo que lo hicieron y ahí está la diferencia. La lluviecita sí, un poquito, pero hay que acostumbrarse a lo que venga y gracias a Dios todos jugamos bien, pudimos sacar el partido adelante, un digno rival y bueno, gracias a Dios nos quedamos con el campeonato que era lo que queríamos. Bueno, agradecerle a la categoría Señor Master mayores de 40 años por la participación en este gran torneo vacacional Señor Master. Participaron 9 equipos, ahora ya viene la nueva convocatoria para el torneo largo, entonces los invitamos a partir de la próxima semana para reunión con los delegados en la oficina de deportes para que organicemos ya el torneo largo. A pesar de la lluvia se culminó este torneo, al que se dieron cita las familias urraeñas que disfrutaron del fútbol con mayor experiencia de la localidad.